Tanto tiempo que esperé, hay perdido y mojado abajo de la lluvia Baby, estaba en un limbo tratando a encontrarme y sin tener ayuda Y apareciste en mi vida, como una salvavida Ya no le canto a la muerte, me dejo sin suerte o le canto a la luna Tanto tiempo que esperé, hay perdido y mojado abajo de la lluvia Baby, ya estaba en un limbo tratando de encontrarme y sin tener ayuda Y apareciste en mi vida, como una salvavidas Ya no le canto a la muerte, me dejo sin suerte o le canto a la luna A la luna, a la luna, a la luna Son mi moonlight, vamos a bailar abajo de la luna Mi SOS cuando está la bruma Son mi faro cuando nadie me alumbra SOS quien tomó mi mano Vámonos a otro lado, me dijiste a mi lado Y ahora acá estamos Tratando de verte más Me tiene loco tu forma de bailar Ese tatuaje y tu color de pelo Algo me dice que vos sos sin igual Son mi moonlight, vamos a bailar abajo de la luna Mi SOS cuando está la bruma Son mi faro cuando nadie me alumbra SOS quien tomó mi mano Vámonos a otro lado, me dijiste a mi lado Y ahora acá estamos Tratando de verte más Me tiene loco tu forma de bailar Ese tatuaje y tu color de pelo Algo me dice que vos sos sin igual Y aquello mataría a todo Aquel que te hizo algún daño Bebé en tu pasado Yo por vos me volvería sicario Problema legal, me vuelvo un abogado Vos serías mi patico y yo tu Pablo Vos bitch y yo tu Mario Recorriendo los condados Con tal de verte a mi lado 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 Gracias por ver el video.